Y incluso por tener nosotros la alerta de género, obviamente también vamos a abrir un espacio ahí mismo en seguridad pública para remitir exclusivamente estos temas que sean de violencia intrafamiliar, que sean especificados directamente enlazados al MP o a la Fiscalía. Hablábamos de cámaras ahí, ahí también se van a cambiar las cámaras, las cámaras que existen no tienen audio, solamente imagen, hoy les vamos a poner audio, hoy va a haber un monitoreo sobre esas cámaras y va a haber un seguimiento. Con esto prácticamente yo podría decir que con esto terminaríamos con todos los abusos que se daban ahí.